¿Qué tal gamers? Aquí Neo presentándose, dándoles la bienvenida por primera vez a este nuevo formato que tendrá nuestro canal de YouTube. En esta ocasión me toca darle el review a este gameplay que nos ayudó a hacer Defeat del juego Aura Kingdom. Después de una muy larga presentación de las clases que podemos encontrar en este juego, que por cierto decidimos editar con el propósito de hacer el video un poco más observable, por fin pudimos ingresar a lo que es una serie larga de tutoriales en los que nos explican básicamente que el juego avanzará de manera automática. ¿A qué se refiere esto? Como es el 100% de los MMORPGs que hemos encontrado hasta la fecha para celular, con el propósito de evitar que tengamos que estar grindeando y viendo directamente la pantalla durante horas y horas. Estos juegos tienen esta especie de modo automático que permite que el personaje vaya completando las quests y los dungeons sin necesidad de que el jugador esté prestando mucha atención a lo que ocurre en el juego entre quest y quest. Por cierto, algunos de ustedes se preguntarán, Neo, ¿estás haciendo un review de un gameplay que ni siquiera has jugado? Pues no, fíjense que también tengo un personaje y lo he estado tratando de llevar hasta el endgame del juego. Básicamente durante mis tiempos libres en el trabajo es que lo logré llegar a este nivel. El detalle está que cuando me quise poner a jugar de manera seria en la noche una vez ya tenido tiempo libre, llegué a la conclusión de que no tenía mucho más que hacer más que ver a mi personaje avanzar en automático las quests y los dungeons para seguir subiendo de nivel. Esta clase de juego siempre tiene este detalle que no te permite adentrarte realmente en el juego una vez que le quieres prestar el tiempo debido para llevarlo a cabo. De hecho, casi siempre nos topamos con que muchos juegos se vuelven muy repetitivos si te pusieras a jugarlos en el modo automático y en el endgame realmente cuando ya puedes empezar a jugar muy bien ya tuviste que pasar varias semanas o hasta meses para poder disfrutarlo. Defeat, que por cierto jugó mucho más que yo en estos días comenta que el juego sí tiene mucho potencial de endgame siempre que estés dispuesto a grindear durante varias semanas para llegar a los niveles máximos o a pagar para conseguirlo de manera más rápida. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta clase de juego siempre va a tener la ventaja la persona que pague por llegar más rápido al final del contenido del juego. Por otro lado, cabe destacar que las animaciones, la historia del juego las cuales no voy a adentrar demasiado para no spoilear, realmente valen la pena y es un juego que se compara con muchos juegos de antaño que se dedicaban más a efectos visuales kawaii o lindos pero es importante tener en cuenta que si lo que buscan es un juego en el que puedan pasar el tiempo tener algo con que divertirse unos minutos o si tienen, como yo, mucho tiempo libre en el trabajo a veces poder estar haciendo algo sin tener que prestarle demasiada atención se convierte en un juego que vale la pena probar. Al final de todo esto, como siempre les recomendamos que siempre va a ser mejor dar una probada al juego nosotros solo queríamos que lo conocieran y tuvieran una opción más en caso de que estén buscando un juego para pasar el rato en el celular estaremos cubriendo muchos de este tipo la verdad esperamos que les haya gustado este nuestro primer video de reseñas trataremos de sacarlos bastante seguido y con juegos más novedosos y por favor no duden en suscribirse, darnos like, odiarnos o hacer lo que sea necesario para seguir creciendo con este canal muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!